sancionaron a Juventus adulterar balances. El Club Juventus, que tiene a los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, campeones del mundo en Qatar 2022, fue sancionado por el Tribunal Federal de Apelaciones de la Federación Italiana de Fútbol, FIGC. Luego de la reapertura del caso, con el descuento de 15 puntos por haber adulterado sus balances en una causa judicial denominada Caso Plus Valias.